Asombrosa Elisa, que se ha presentado en el Festival de Sitges, es una película turbadora, incómoda, sorprendente. Narra historias paralelas que confluyen realidad y ficción, o no. El espectador decidirá sobre esta obra para la que se ha escogido un formato especial. Ese hijo de puta mata a tu mujer. Vamos a ir a su casa y le vamos a matar. De algún modo imitamos un poco el look del cómic clásico. Y por otro lado porque encajonar los personajes en el punto central es muy interesante para mí. Es decir, al final es una película en la que yo creo que el espectador se vea obligado a mirar al centro, no a los lados. En Asombrosa Elisa, su director, Sadrach González Perellón, pone la mirada principal en las mujeres como hizo en Black Hollow Cage y en The Vampire in the Hall, dos de sus anteriores trabajos. Inspirado por potentes cineastas como Haneke, Kubrick o Carlos Bermud, ha construido una historia cruda que nace de un trauma que vuela buscando una solución a un error grave que ya no se puede cambiar. Hemos venido a hablar contigo. ¿De qué? De cuando mataste a mi madre. Por un accidente. Eso es lo que vamos a discutir. Yo siempre pienso en El Espectador, intento causar el efecto que causan en mí ciertas películas que amo. Intentas imitar, no a ciertos autores, sino el efecto que causan en ti esos autores. Elisa es una niña que intenta convencer a su padre de que posee superpoderes, los mismos que la heroína de su cómic favorito, con los que desea vengarse de quien acabó con la vida de su madre. Repite. Yo no tengo superpoderes, no soy un superhéroe. No. Elisa, repite. No es mi culpa lo que pasó. El cuchillo se tenía que haber doblado. Sí, pero no se dobló. ¿Por qué no se dobló? Porque no me concentré lo suficiente. Úrsula, en silla de ruedas tras un accidente, vive con amargura con Héctor. Busca sexo con desconocidos. ¿Dónde está el dinero? Te lo iré con una condición. ¿Cuál? Quiero que me folles. Ya necesita volver a sentirse deseada y mojada. Y no. Y no siente. Dime. ¿No rajas, me follas o sales corriendo? Dos historias cruzadas a las que se suman las de una joven empoderada y su perro. Unos vecinos que discuten, ficción y realidad, cómic y malos tratos. Es interesante jugar con eso, ¿no? Es como romper el realismo y la fantasía a la vez. Por las noches vigila a la gente. Los protege. Silvia Abascal realiza magníficamente un papel difícil e incómodo. La acompañan a Sereche Andía, Iván Masagué y la niña Hanna San Antonio, que debuta en esta película, en la que comparten escenas complicadas. Yo no soy padre, pero sí que me puse a la persona que más quiero en el mundo en los ojos de Hanna, que era mi hija, ¿no? Y a partir de ahí, pues, dejarte llevar por ella, que estaba muy trabajada, ¿eh? Que tuvo un coach, que lo tenía muy claro. Yo llego ahí, pongo la sal y la pimienta y acompañar ese tono. Interesante y nuevo para mí. Prométeme que serás amable con ella. Siempre lo soy. Te lo estoy diciendo en serio, Úrsula. ¿Tú qué me darás a cambio? ¿Qué quieres? A lo mejor ni te lo digo. Sobre todo era importante cómo éramos antes del accidente y qué es lo que ocurría para llegar a ese trauma tan grande, esa imposibilidad de comunicarse y de quererse, ¿no? Asombrosa Elisa es un drama familiar disfrazado de cine fantástico. Mezclando mundos reales e imaginarios. Un thriller con sexo, morbo, super heroínas, locura, ensoñación. Voy a tener que pediros que os vayáis. No nos vamos a ir.